¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este mi primer vlog. En esta ocasión estaremos visitando el Parque Nacional Cotopaxi. Llegamos al Parque Nacional Cotopaxi en donde nos recibieron con mucha alegría y mucha felicidad, además de darnos las indicaciones necesarias para el paseo. En realidad es un lugar muy frío, así que vayan muy abrigaditos señores y a ven a mis amigas, siempre les gusta andar ahí, sin chompita. Visitaremos la Laguna de Limpio Pungo, un lugar maravilloso que les recomiendo visitar. Si les encanta la naturaleza, eso sí, les recomiendo llevar ropa abrigada y toda la disposición para recorrer sus senderos. El parque se encuentra en buenas condiciones y es una aventura maravillosa y desconectarse de todo el mundo. El ingreso al parque es gratuito y abre de 8 de la mañana a 5 de la tarde, así que ¿qué esperas? Ven y disfruta de la naturaleza aquí en el Parque Nacional Cotopaxi. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de seguirme y darle like. ¡Qué hermosos senderos que se encuentra en este lugar y la laguna es tan hermosa! Un poquito despeinadito, pero vamos ahí, que la aventura nos espera. ¡Mina amiguita, camina, que sí llegamos, sí llegamos! Esos miradores que tiene la laguna son muy geniales. En esta ocasión estuvimos haciendo cobertura para la universidad y en realidad fuimos a hacer fotografías al Cotopaxi. Lastimosamente no se dejó ver, solo un ratito. Y ahí yo todo emocionado viendo la laguna del limpio Pungo. Pero eso sí que brío y nos cayó la nieblina señores, no se ve nada. Y pues para acabar, ahí lo tienen. Este mirador es muy hermoso para sacarse fotos y disfrutar con la familia y amigos. Y mi amiguita quiso tratar de parar esas piedritas, pero no le resultó nada fácil. Vamos que sí se puede. Esto fue todo por el video de hoy, así que nos veremos en la próxima con más aventuras. Recuerda que, que quien sabe dónde será nuestra próxima parada.